Tema de la semana La segunda edición del Día del Emprendedor se ha celebrado esta semana con la asistencia de 1.500 empresarios y emprendedores. Un año más, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida ha acogido las numerosas actividades puestas a disposición de todos los asistentes. Se ocupa todo este edificio con talleres que tienen que ver con las experiencias de profesionales que han triunfado, con experiencias negativas que también enseñan a los que quieren iniciarse, con talleres que tienen que ver mucho con programas de Neso, es decir, con programas de agruparse para acometer proyectos mayores, para agruparse para ir a mercados que probablemente por sí solos no puedan, para encontrar la dimensión adecuada, talleres que tienen que ver con la nueva empresa, talleres que tienen que ver con la universidad. Esta macro jornada ha contado componentes de primer orden internacional como Marta William, fundadora de la primera escuela dedicada al coaching en España, una disciplina empresarial con nuevas reglas de juego. Reglas humanos para triunfar, para ser emprendedor y atreverte a pensar y emprender un viaje, que puede ser muy largo y muy duro, pero en mi experiencia siempre ha valido la pena. Una jornada muy intensa, sobre todo para los emprendedores, protagonistas indiscutibles de este día. Durante unas horas las ideas de negocio y las motivaciones empresariales se han visto multiplicadas. Yo es el segundo año ya que vengo y es un evento en el que se juntan muchísimas empresas de Extremadura, empresas, administración, particulares, y es un buen día para hacer contactos, para relacionarte, y luego para aquella gente que a lo mejor tiene una idea de negocio, pues aquí se conoce un poco qué administraciones le prestan ayuda, cómo más o menos hacer un plan de negocios, en fin, es un abanico muy grande el que ofrecen aquí. Son muchos los emprendedores que confiesan sentirse solos en el camino hacia la creación de su empresa. Materializar una idea de negocio no es fácil, pero compartirla con otros en la misma situación es posible. El Día del Emprendedor es una buena, digamos decir, excusa para poder reunirnos de emprendedores y tener acceso a personas y entidades que de otra forma a lo mejor no tendríamos forma de acceder. Es un momento genial para el networking, para conocer a gente, intercambiar tarjetas de visita y también para poder ver qué son las ayudas y los distintos estamentos que tienen, por ejemplo, aquí en Extremadura, la Junta de Extremadura, que está poniendo a nuestra disposición. Extremadura ha conseguido pasar en 20 años de tener 10.000 empresas a tener en la actualidad 63.000. Un crecimiento empresarial que responde en gran medida al espíritu emprendedor de los extremeños. No se podía entender lo que ocurre en la economía extremeña, no porque haya subido un año, sino porque llevamos muchos años subiendo. Subiendo por encima de la media de un país que crece más que al entorno. Y esto tiene unos protagonistas, es unos ciudadanos y unas ciudadanas que son capaces de generar y crear empleo. El Día del Emprendedor es una iniciativa a nivel nacional de la que todos podemos formar parte. Organismos públicos, empresas y gente con ideas de crecer hacen posible que haya un día dedicado al emprendimiento en nuestro calendario. ¡Gracias!